Este domingo el Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo sus elecciones internas para renovar su dirigencia nacional y estatal. Dicho proceso fue organizado por el Instituto Nacional Electoral. Ante esto, el vocal ejecutivo del INE en Oaxaca, Roberto Hecher Cardiel Soto, informó que hasta el mediodía se instalaron 449 casillas de 451 previstas. Las dos casillas que no se instalaron fueron en Santo Domingo, Tehuantepec, ya que no existían las condiciones de seguridad y la de Teotitlán de Flores Magón por razones climatológicas. Tenemos 319 planillas que están contendiendo en 48 municipios para concejales municipales, tenemos 451 casillas planificadas, estamos 449 instaladas en el territorio de los 11 distritos electorales y bueno, pues es básicamente lo que hay ahorita. Las elecciones fluyen de manera ordinaria, con incidentes menores, algunos de ellos relacionados con el comienzo tardío, porque a la hora de contar boletas, a la hora de armar las urnas fue un poco complejo, pero ya está avanzando normalmente. A nivel nacional, de acuerdo a datos del INE, se instalaron en 24 entidades federativas, 8.245 casillas, lo que representó el 99.7%, mientras que en Oaxaca se capacitaron a 1.353 funcionarios de casillas y el padrón de afiliados al PRD está integrada por 215.236 ciudadanos y ciudadanas. El cierre de las casillas fue a las 6 de la tarde para posteriormente realizar el conteo de votos. Las denuncias en todo caso corresponden ya atenderlas al propio partido en primera instancia, en sus órganos internos y en un segundo momento, si hay alguna comisión de algún delito, también la denuncia correspondería ante la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales o la Procuraduría General de la República. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.